Música Líderes de la campana Chicamán El Quiche indicaron que no saldrán del lugar hasta que no tengan una respuesta por parte del presidente Jimmy Morales ya que el ejecutivo se comprometió a firmar un acuerdo gubernativo y hasta la fecha no han cumplido su palabra Hasta que quedamos satisfechos evacuamos el área teniendo un acuerdo firmado por el señor presidente No es por venir a molestar al señor gobierno y no es para que nos va a dar una ayuda así nomás de gratuito por un terreno en lo que está dando servicio El auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Alta Verapaz indicó que buscará la intervención de los gobernadores de Alta Verapaz y Quiche ya que hasta el momento ninguna autoridad ha llegado al lugar para escuchar las peticiones y buscar una solución pronta a esta problemática Por una Guatemala en paz informó Eduardo Samchun con imágenes de Aura Andersen